Ha sido un camino intenso, largo, de mucha exigencia personal, de equipo también, porque claro, era una respuesta que había que pensarlo mucho, sobre todo pensando en la sociedad uruguaya, que no es igual que en otros países. Y eso nos ha permitido también ser muy cuidadosos en el discernimiento de cómo proponer la licenciatura para elegir las mallas curriculares, para elegir las asignaturas, pero sobre todo también la manera de cómo transmitirlo en una sociedad laica, en lo que todo está normado, pero que a través de eso rico que es formar una sociedad laica, podemos sacar provecho de la autonomía, la libertad, pero también el anuncio con esa libertad y autonomía. Entonces, bueno, nos ha ayudado muchos expertos también en teología, en filosofía, y yo que soy magíster en currículum, pues hemos podido engranar ahí las tres líneas de la licenciatura. Estamos celebrando enormemente esta licenciatura por todo lo que implica, por la novedad que tiene en el contexto en el que estamos, tan desafiantes que hay que dar razones de la fe, y sobre todo porque la licenciatura lo que nos está invitando especialmente es a una sólida formación, pero acompañada de una profunda vida espiritual, ¿no? Donde va a haber retiros, donde se va a conocer a Dios no solo por la inteligencia, que muchas veces termina siendo una tentación enorme de las personas que se forman, sino que se conozca a Dios desde lo hondo, desde lo espiritual, desde lo más trascendente, lo más importante. En el ámbito de colegio, cada vez más se exige la formación o el diálogo interdisciplinar, en el cual generalmente la educación está virando hacia el tema de proyectos, a integración de proyectos con otras materias, y el profesor de religión debe estar como a la altura de otras materias, también para el diálogo, ¿no? A veces pasa que los profesores de religión, al no estar tan formados, no pueden dialogar de tú a tú con otros profesores. Creo que eso es importantísimo. Lo decía yo recién en la charla, que el cardenal habla de que a veces un profesor de literatura sabe más de literatura que un profesor de religión de religión, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es excelente para el tema colegio. Gracias.